Bueno señores, buenas tardes, aquí estamos divirtiéndonos en lo que se llama en el ambiente sopolítico de la ciudad de El Bronx, aquí en Nueva York. Estamos disfrutando el verano aquí en el parque de Morrison, viendo el asunto del sopol, los muchachos entregándose a sus equipos para ganar. Y aquí estamos entonces en presencia, como ya sabemos, ya todos lo conocen, de una de las personas que ha sido importante, Pilar, en el equipo College, el señor Herrera. Muy buenas tardes Herrera, ¿cómo te siente hoy? Bueno, me siento muy bien ya que mi equipo está a ley de un juego para clasificar en el primer lugar y derechito para finales. Contento con los muchachos, metiendo manos. Bueno, hoy no pude tener el privilegio de llevar las anotaciones en el parque donde usted estaba jugando, sino estaba anotando en otro lado. Yo quisiera que tú nos dijeras cómo te fue hoy, bateaste como tú no tienes acostumbrado a batear, honrón, triple, empujaste, ¿qué hiciste en la tarde de hoy? En el primer turno de un honrón me fue un poquito bien, en cuatro turnos oficiales di dos y un honrón y un y bueno. Y los otros fue un par de bases en bola, pero el equipo lo importante fue que ganamos, el equipo metió mano, el primer juego lo perdimos. Una jugada que el right field la bola la perdió con el sol, pero tuvimos perdiendo el último inning de tres, vinimos para atrás y lo empatamos. Perdimos desafortunadamente, pero el segundo noqueamos, como debe ser. O sea, eso quiere decir que el primer juego ustedes lo perdieron porque el sol les jugó una mala jugada. O sea, que si no hubiese pasado eso, ustedes hubiesen arremetido contra la Unicap una vez más como de costumbre. Claro, hemos jugado siete juegos con ellos y le hemos ganado seis. Nos sentimos cómodos con ellos y... Dice el piche de la Unicap, Peñita, nuestro amigo Peña, que él siempre ha ganado ustedes, que él es el papá de ustedes, que él siempre ha arremetido contra ustedes. ¿Qué usted tiene que decirle en eso? ¿Eso fue el factor suerte que lo ayudó a él a ganar, pero no es que realmente él ha maniató los bates de la college? No, no, no. Hay que darle su crédito. Desde el año pasado él viene haciendo un buen trabajo, no ha ganado buenos juegos y en los libros, y en los libros tal que nos picha bien a nosotros. Pero sale con suerte, nos ganó el año pasado unos juegos claves, este año nos ganó el primero del que jugamos hoy, pero los juegos anteriores le ganamos, le dimos su canquiña. O sea, que también ustedes le dan su pela al señor Peña. Bueno, Herrera, como tú sabes, ya para concluir nuestra entrevista, los saludos especiales para tus amigos que son especiales también, pues ya tú sabes que las cámaras son para ti. Bueno, le mando saludos a la gente de Ultra, que son para míos. Ellos tenían buen equipo, el mejor equipo en la mesa. Y lamentablemente están feos. Ya han perdido cuatro en línea y si no se ponen la pila, la cola del caballo viene por ahí para ellos. Así es que perdón, ponte la pila, porque yo estoy a ley de uno para estar sentado cómodo, esperar a quien venga. Cábole para arriba. En vivo y directo del Parque de Morrison les informó Pibe Capellán. Gracias. Él siempre tira fuego. Él siempre tira fuego, el loco ese. Te veo bien.